La situación del campo es tan mala que no ha quedado más remedio que convocar movilizaciones para que les escuchen y se busquen soluciones. Así lo aseguraba tajante Juan José Lasso, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, al anunciar la tractorada que han convocado para el próximo día 14. Vamos a organizar una tractorada el día 14 de febrero. Para reivindicar, os voy a decir los puntos que vamos a reivindicar, son cuatro. El primer punto que reivindicamos es, desde luego, que se han hundido los precios del cereal y de nuestros productos. Hay un diferencial de más de 100 euros con respecto al año pasado. El año pasado estaba el trigo en 360 euros, en estas fechas ahora mismo estamos en 215. Y además no hay cosecha este año. Realmente el trigo ucraniano está hundiendo la agricultura española. Estamos regando de trigo ucraniano toda España. Se han quitado los aranceles por el tema de la guerra de Ucrania. Y a mí me da la sensación de que la guerra de Ucrania la estamos pagando los agricultores españoles. También recordó los problemas derivados de la sequía y, por supuesto, de la nueva PAC. La segunda reivindicación que hacemos, como todos sabéis, venimos de un año de sequía. Ha sido la peor sequía de la historia. Y justo además en el peor año de la historia de precios de insumos. Esto hace que necesitemos ayudas. Ahora mismo la consejera de Agricultura, el gobierno encabezado por Luis Planas, todavía no hemos cobrado ni un duro de esas ayudas prometidas. Y exigimos esas ayudas prometidas y necesitamos más. Y, por último, como todos sabéis, está toda Europa en pie por la PAC. La PAC, una política de guerra común, que nosotros llevamos ya años. Hicimos una manifestación en 2022, me parece, en Madrid, 400.000 agricultores. Y no valió para nada. No nos han hecho caso nunca. Yo llevo desde el principio, desde que llegué de presidente a esta casa, criticando esa reforma de la PAC. Y ahora mismo criticando ya lo que es la PAC. Y exigimos, desde luego, un aumento del presupuesto de la PAC. Porque hemos perdido dinero todos los agricultores profesionales. Lazo asegura tajante que si no se solucionan todos estos problemas, la agricultura de Guadalajara corre el riesgo de desaparecer. La situación ahora mismo es crítica para la agricultura de Guadalajara. Y vamos a salir, vamos a salir entonces, el día 14, reivindicando esto. Y, de luego, diciendo a la sociedad que realmente luego son los que sufren estas concentraciones. Pero mirad, un país no puede dejar su soberanía alimentaria. Un país no puede comprar todo de fuera. Y si seguimos así en unos meses, la agricultura de Guadalajara desaparece. Estamos peleando por nuestra dignidad, por nuestro modo de vivir, por nuestro trabajo. Y, desde luego, queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, sigan siendo agricultores en esta provincia. Esta tractorada del día 14 saldrá del kilómetro 103 de la 2 y concluirá en la sede de la PAC en Guadalajara capital. Nosotros, en APAG, las concentraciones son legales. Es decir, vamos a hablar con su delegación de gobierno. Vamos a pedir todos los permisos. Y nuestra concentración va a empezar en el 103, en el punto kilométrico 103 de Nacional 2. Nuestra intención es, desde luego, una caravana de tractores. Es, bajar hasta Guadalajara, atravesar Guadalajara y acabar aquí, en esta casa, en la Casa de los Agricultores de Guadalajara, donde leeremos un manifiesto y aquí estarán invitados todos los socios a que estén aquí. El horario no está cerrado a la espera de los permisos, pero se quiere que comience sobre las 11 de la mañana con la participación de unos 150 tractores. Lasso también destacó que el sector está muy movilizado y que ya se han convocado otras protestas. La verdad es que el sector está muy movilizado. Como sabéis, hay concentración de tractores, va a haber, mañana empiezan, va a haber un montón, vamos a ver, pero bueno, nosotros vamos a estar ahí. Aunque APAG no forma parte de esas convocatorias de las movilizaciones, aseguran que les apoyan porque todos defienden lo mismo. Además, el presidente de Saja, Guadalajara, asegura que después del día 14 continuarán reivindicando hasta que lleguen las soluciones y se teme que los tractores van a tener que llegar a Madrid. Seguiremos reivindicando. Después del 14 de febrero, desde luego, a Saja Nacional tendrá mucho que decir. Seguramente habrá mayores manifestaciones, más grandes, y seguramente en Madrid. Esa es mi opinión y ese es mi objetivo. Los tractores de Guadalajara tendrán que llegar a Madrid. Y también todo depende, todo depende de la administración general, todo depende del señor Luz Planas. Y esperan, expectantes, a ver qué les dice hoy el ministro a las organizaciones agrarias. Hoy reciba las sopas y vamos a ver qué dice. Desde luego nuestra manifestación ya está convocada, pero vamos a ver, estamos la verdad es que muy expectantes a ver cuáles son las soluciones posibles que dice el ministro. Gracias. Gracias.